El que se la sabe que la canta y si no que se la goza Y así se goza en mi barrio A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A mi bendito yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad Cuando veo el cielo que se está durando Oye cuando veo el cielo que se está durando Esa es agua que va a caer A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad A los tiempos yo no quiero que le traigas el sentido a mi soledad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!